¡Yepa! ¿Qué pasa, primico? Nuevo ideito de Skin Club. Vamos a ver cajita con el eventito Rush B. WeHive. Y bueno, como veis por aquí, tenemos el eventito Rush B. Y como siempre, por cada 5 dólares que gastéis en caja, mejora o batalla, recibiréis un puntito del evento. Y estos puntitos los podéis gastar en este maravilloso Marketplace. Además de ganar sorteitos y como siempre, el magnífico Leaderboard. Quiero recordaros de que tenéis un enlace en la descripción, que con este enlace tendréis un extra de depósito. Aparte, apoyáis el canal y todas esas personas que depositen con mi enlace estaréis participando cada mes en el sorteo de una skin. En este caso tenemos este Falchon Knife Autotronic y el tester, pepinaco de cuchillo. Así que chicos, ya sabéis, al final de mes se pondrán en contacto con vosotros, con el ganador. Mucha suerte y sobre todo, gracias por el apoyo. Muy importante, si decidís depositar, tenéis todos estos métodos de depósito. PayPal, cripto, tarjeta de crédito, skins y demás. Recomendaros que lo hagáis siempre con responsabilidad. Y siempre que juguéis algo, sea con dinero que no os haga falta, ¿vale? Vamos a abrir la Worker. Cinco Workers. Let's go. La Worker. ¡Oh, 37 pavis! ¡Ojo, la Neonoire! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo con la Worker! ¡Ojo, eh! Vale, vamos a darle a la Queens. Cinco a la Queens. Y ahora vamos a lo bueno, a la Autochop. Lo que a mí me gusta. Vale, no se ha aportado. Vamos a vender y le voy a pegar otra tira y dar otra oportunidad. Para testearla bien. Vale. Bad luck. Bad luck. Vendemos. A la suerte. Pero... Aquí vienen las dos... Las dos tochitas. Vamos a abrir cinco Swarm. ¿Cómo va a estar la vejilla sujetándola a Dragon Lore, eh? Mola mucho. Ok. Bueno, una Chanti que hemos pillado por ahí. Hemos pillado una Chantiquillo. Vamos a darle... Uy, perdón. Vamos a abrir cinco más. Ha salido medio qué. La tirada antes. Vamos a tirar cinco más. Y ahora vamos a abrir cinco de la de 100 pavis. Solo cinco, eh. Que hay mucho billete y hay que ir a lucrade. Perdona la batallita. Bueno. Nos las quedamos por ahí. Vamos a abrir cinco Royal Hive para testear. A ver si nos mete algo. Estaría bien, ¿no? Vale. Vale. Creo que voy a vender. Es que me caliento. Vendo y abro cinco más. Uf, ¿cómo han pasado por ahí los dos cuchillos eso, eh? El cuchillito entraría fresco, eh. Vale. Creo que me acaba de pegar una estampada de loco. Bueno, pillamos una print stream, por lo menos. Algo es algo. Y nos vamos ya a ir a las batallitas que es lo que... Lo que nosotros somos profesionales de las batallitas. Bueno, vamos a poner... Tres Swarm, una Royal, y... Y... Voy a meter otro que no sea del evento, eh. Sería tres Trinity. ¿Cómo lo veis? Modo loco, con cuatro y con bots directamente. Yo lo veo. Y si yo lo veo, vas a rozarme, ¿verdad? Vamos al lío. ¿Vale? ¿Ok? Vale. Bueno. Un pavo. Ah, bueno, bueno, bueno. A ver si le mete algo aquí. Ah, tiene que entrar algo aquí. Y puede que aquí también, eh. Ah. Uh. Uh. Pues creo que está entre yo y este, eh. Me va a ganar por céntimos. No me jodas, bro. Me ha ganado por céntimos. Menos de un pavo, tío. Me ha ganado por menos de un pavo, tío. Me hinchaba ahí, eh. Me hinchaba. Uf. Uf. Aquí se decide. Bueno, aquí se puede, puede salir algo aquí, eh. Bueno, la cobalt entra por ahí. Ah, tienen, tienen que entrar algo a estos dos. Buah, me ha metido a mí una cobalt. F. F. F total, hermano. F, 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 F total. Venga, vamos a darle otra. Alguna pescaré, ¿no? Digo yo. Vamos. Vale. Aquí viene. No pasa, D. No me metas nada y puede que gane. Gane entre una cada uno. Vale. Última. Creo que gano, eh. Ah. Creo que gano, eh. Creo que sí, eh. Y, y, y pillamos bien, eh. Pillamos bien. Vamos. Hemos recuperado todas, eh. Seguimos. Hemos recuperado todas. GG. GG. Es tener suerte con que enganchemos dos. Uf. La pipa. Buah. Están pasando muchos cuchillos, tío. Buah. Bueno. Vale. Ok. Métele algo a esta, tío. A esta de aquí. Algo, métele. Ah. A estos dos algo le tiene que meter. Yo creo que gana este o este, eh. No, este, en verdad. Si este ya tiene achántico. De verdad gana este. Creo, eh. Bueno. 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 Seguimos. No me lo esperaba, eh. No me lo esperaba, pero para nada. Espérate que nos llevamos esta también, eh. Espérate que nos la llevamos también. No me des una cobalt. No me la des. No me la des. Me la llevo, eh. Creo que me la llevo. Me la llevo. Me la llevo. ¿Verdad? Me la llevo. Me la llevo. Vamos. Otro 600, pavi. Hostia, esta batalla me ha gustado, eh. Mira, me ha puesto un desto y una coronita. Vamos. Vale. Uy, ese carambito. Uy, ese carambito. Vale. Aquí viene el dolor. Vale. Aquí el problema es que te mete muchas cobalt la trinity, tío. Te mete muchas cobalt y cuchillo. Vale. Si no me mete nada, gano. Creo que gano, eh. Otra vez. Creo que gano, chaval. Me acabo de hinchar, pero fuertemente, tío. Me acabo de hinchar fuertemente. Nos vamos ya para lo burado, eh. Me acabo de hinchar muy importantemente. La putada que me ha llenado todo esto de mierda, tío. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Joder, chaval. Tanto hace un pavo, tío. No hay de hasta estas. Puedo por sumar una buena cantidad. Vale. Que son seis páginas. ¿Vale? Bueno. Es que no, bueno, esto sí Derecha, empezamos derecha La primera Estampada, esa ya me la sabía yo Esa ya me la sabía yo Uf Uf, me lo quedaba, ¿eh? Así es que no Digo yo que uno me tiene que dar, ¿no? Uf Va, va a la izquierda Toca derecha Ah, este se viene, vamos Vamos, este me lo quedo, del Tiri Es una dopler del Tiri, chaval Me lo quedo Este me lo quedo, del Tiri Ya con esto me doy por satisfecho Hostia, digo, el cuchi vuestro Mira, me daba algo, ¿eh? Me daba algo, chaval Porque ya me toca volver a sacarlo Y eso, eso implica Perder billete Estaría bien Al lío Al lío Los 3, 4, 5 últimos vídeos El último sí Pero los demás anteriores No saqué nada, tío Nada Tenemos que remar bastante Estampada, loco Lo bueno, pues eso Por la suerte que tengo yo Que me refiléan siempre Y, pues, duele Pero no duele tanto Porque sabes que en el próximo Pues tiene otra oportunidad Pero pica Me ha hecho el lío Bueno, al menos Tenemos vuestro cuchillito, chicos Para los depositantes Tenéis el enlace en la descripción Para depositar Ya sabéis Mucha responsabilidad Os contactarán a final de mes Siempre con el ganador ¿Vale? Nos llevamos este menú de dupler Que está de loco Está guapísimo Aunque va directamente al market Así que, chicos Muchísimas gracias por el apoyo Dejadme en los comentarios Que os parecen los vídeos Que caja os gusten Que abriéramos En próximos vídeos Y, pues, eso Nos vemos en el próximo